¡Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional! Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de las comodidades básicas para poder realizar este trabajo. Vamos a retomar entonces el análisis y los comentarios que hemos estado haciendo a la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Ya tenemos en el canal disponible la primera parte del análisis de este capítulo 3 de 2 Timoteo. Y ahora pretendo, con la ayuda del Señor, avanzar en este capítulo 3 con una segunda parte. Y nos correspondería analizar desde el versículo 4 por lo menos hasta el 9. Esa va a ser la meta de hoy y a ver si alcanzamos con el tiempo. Así que vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios y su compañía. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en estos momentos porque nos disponemos a poder comprender y analizar la palabra de Dios, tu palabra. Gracias Padre, gracias Padre, porque nos das este tiempo, nos das la salud, la lucidez y nos das la electricidad, el alimento para poder comunicarnos y poder hacer este trabajo. Gracias por este tiempo y te ruego que aquellos que valoran el estudio y el repaso de la Biblia texto a texto para comprender cuál es el sentido de lo que el autor ha expresado puedan ver este video y verse grandemente bendecidos. Ayúdame a expresar de mejor manera esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les pido disculpas. Todavía estoy un poquito afectado por el frío, así que espero poder sobrevivir. Bueno, vamos a iniciar entonces con este análisis. Habíamos quedado en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 4 en adelante. Así que vamos a dar una repasadita al versículo 4. No voy a hacer un repaso porque para eso tienen un video de más de una hora analizando del versículo 1 al 3. Cuando el apóstol Pablo advierte a Timoteo en el versículo 1 dice También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Intemperantes, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bueno, ayer comentamos y analizamos en detalle estos versículos, explicando cada palabra que está aquí. Así que para que no se pierda la primera parte, pues yo les recomiendo que vayan a el canal La Voz de un Perseguido. En la sección lista de reproducción van a encontrar la serie completa sobre las cartas a Timoteo. Bueno, no completa porque todavía no terminamos la segunda, pero ya pueden encontrar el capítulo anterior donde analicé los primeros tres versículos de este capítulo 3 de segunda a Timoteo. Fue algo impresionante lo que compartimos ayer y hoy día no va a ser distinto. El versículo 4 sigue describiendo a este tipo de ser humano que ya hemos analizado y hemos identificado qué clase de ser humano es este que está descrito acá. Y yo les hablé de que si ustedes tienen paciencia y seguimos participando de esta clase, ustedes van a sorprender de a quién se está refiriendo Pablo con toda esta descripción. Bueno, parte de esta descripción maquiavélica, horrenda, que hace de la naturaleza humana caída sin la presencia del Espíritu, es de que sumado a lo vanaglorioso, soberbio, avaro, amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El versículo 4 suma traidores. ¿Qué son traidores? ¿Por qué el apóstol Pablo identifica como traidores a este tipo de personas que está acá? ¿Traidores en qué sentido? Según el contexto de lo que venimos hablando, estos traidores traicionan en un sentido de seducción. Traicionan mediante la seducción. No solamente ellos han sido seducidos por el mal, sino que se transforman en seductores. Se ganan la confianza, seducen, embaucan, hipnotizan, hechizan, envuelven con árdides. Y luego que han seducido, que han convencido, que han logrado engañar, traicionan. Porque tarde o temprano, quienes los oyeron se decepcionan de ellos por su inconsecuencia e hipocresía. Porque básicamente lo que se está describiendo acá, y como lo dije en la clase anterior, es el carácter de Satanás. Plasmado en sus súbditos. Los hombres malvados que están acá descritos son hijos del diablo, anticristos, enemigos de Jesús. Hijos de gran rebelde y por ende reflejan el carácter de Satanás. Y Satanás es el primer seductor. Estos traidores seducen para traicionar. De esa manera destruyen la reputación y la imagen del cristianismo. ¿Por qué? Porque se presentan con vestiduras blancas, pero tarde o temprano dan la apuñalada por la espalda. Y así se la llevan. Traicionando. El traidor no se muestra como tal. El traidor se muestra amigable, se gana la confianza, seduce, convence, se gana el cariño. Pero cuando sus intereses se ven en conflictos, no escatiman en darle espalda a aquellos que le creyeron y que lo siguieron. Ese es el traidor. Impetuoso. Bueno, dijimos que el impetuoso era el arrebatado. ¿Verdad? El que obedece a la impulsividad irracional, que no es reflexivo, que no es temperante, que no es templado. El infatuado es aquel que está cegado por el orgullo. El infatuado es aquel que está literalmente inflado. Inflado de suficiencia y que no le permite tener un pensamiento crítico o un reconocimiento de sus debilidades. Es aquel que es orgulloso, que aún sabiendo que está en el error y que está obrando mal, no da su brazo a torcer. Amadores de los deleites más que de Dios. Esta expresión, amador, noten, amador, eso viene de amar. Amar. Amar son sentimientos muy profundos. Es algo que liga, es algo que amarra, es algo que sujeta el amor. El amor es algo que conlleva en sí una profundidad. Amadores, pero dice acá, de los deleites más que de Dios. Es decir, acá hay un orden, hay una preferencia. Cuando se ponen en una balanza los deleites y los principios de Dios, estas personas se inclinan hacia sus deleites, traicionando al Señor y prefiriéndolo. Ser un amador de los deleites es alguien que está dominado por la búsqueda del placer, y no me estoy refiriendo al hedonismo, sino que me estoy refiriendo a la satisfacción de las pasiones o cunscupiscencias o deseos personales que dominan la voluntad humana. Ese es el amador de los deleites, es decir, aquel que se deleita, cual vicio, se deleita en ciertas debilidades y que le son irresistibles al punto que son capaces de traicionar al mismo Dios, porque están dominados. Y cuando hablamos que alguien está dominado por sus placeres, estamos hablando, desde el punto de vista bíblico, de un esclavo. Un esclavo del pecado. Un esclavo de su naturaleza humana caída. Pero ahora, en el versículo 5, se revela algo increíble. Porque después de toda esta macabra y espeluznante descripción de estos hijos del diablo, instrumento de Satanás en la tierra, luego de describir el carácter del diablo reflejado en sus hijos, Pablo desenmascara la identidad de estos hijos del diablo, instrumento de Satanás en la tierra, para obstaculizar y obstruir la verdad. Nosotros conocemos bien esa premisa de que si un enemigo, bueno, hay enemigos y enemigos, los mejores enemigos son aquellos que se muestran abiertamente, aquellos que manifiestan su odio hacia ti claramente, sin visos de confusión. Esos son los mejores enemigos y son los preferibles. Pero hay enemigos que son actores. Hay enemigos que fingen. Hay enemigos que pretenden estar a nuestro lado. Hay enemigos que pretenden participar de nuestra fe. Hay enemigos que se declaran hermanos. Y esos son los peores. Son los más miserables. Son los más bajos. Son los más míseros. Son los más corroídos. Son los más miserables. Versículos 5. Que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué es la apariencia? En términos de justificación por la fe, o mensaje del tercer ángel, Tener apariencia es tener la forma, tener el envoltorio, tener la imagen o como se conoce habitualmente ser nominal, es decir, solamente de nombre, solamente profesar de boca teóricamente. Ese es el que tiene apariencia. Apariencia es aquel que no es real, que no es genuino, sino que solamente es una puesta en escena, es un personaje. Ese es el que es aparente, apariencia, aparenta. ¿No han escuchado usted o uno mismo a veces se ha expresado así? No, no, no. Esa persona aparenta ser así, pero no es así. ¿Cierto? No te engañes, es una simple apariencia. ¿Cierto? Quiere decir que no es real. Lo que tus sentidos están percibiendo, lo que tus ojos están viendo, no es la realidad. Pero acá dice que esta apariencia tiene que ver con piedad. Es una envoltura de piedad. Pero ya Pablo viene describiendo el carácter de estos hijos del diablo. Y dentro de las descripciones que él da en el versículo 2, dice que son impíos. Por favor, pongan atención a lo que vos estoy diciendo ahora. En 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 4. En esos cuatro versículos, lo que se está describiendo es una realidad. Pablo está sacando los trapos al sol. Está dando vuelta un calcetín y lo está mostrando por dentro. Está dando vuelta una cáscara de naranja y la está mostrando por dentro. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo del versículo 1 al 4. Al describir el carácter del diablo reflejado en sus hijos. Pero lo más peligroso de todo, ¿en qué consiste lo peligroso? ¿Por qué Pablo dice? Vendrán tiempos peligrosos. Yo les expliqué esto en la clase anterior. Lo peligroso consiste en la apariencia de piedad. Eso es lo más peligroso. Pero los textos anteriores nos confirman que en realidad estos que tendrán apariencia de piedad, en realidad son impíos. Porque lo dice el versículo 2. Porque habrán amadores de sí mismos, avaros, managloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo les expliqué lo que era impío. ¿Se acuerdan? Que impío es aquel que ha eliminado el temor a Dios en su corazón, en su interior. Aunque por fuera y aparentemente al público se muestre muy piadoso. Hay una dicotomía, hay una contradicción, hay una inconsecuencia, hay una discrepancia, hay una discordia entre lo que realmente se es en lo interior y lo que se muestra para afuera, exteriormente. Eso es lo que está denunciando el apóstol Pablo. En el fondo el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre que se cuide de estos hipócritas, de estos falsos que en realidad no son hermanos, sino son instrumentos del diablo. Sí, son misioneros predicadores del diablo. Aunque hablen del evangelio, aunque enseñen la Biblia, aunque hagan tremendas obras externas, Jehová conoce el corazón de estos miserables. El apóstol Pablo con sabiduría y experiencia le dice, ten cuidado. Hay muchos que profesan el nombre de Cristo, pero en realidad son amadores de sí mismos, son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres en realidad, son ingratos, no son piadosos, no son puros, son impíos, son corruptos. En realidad no temen a Dios. No tienen afecto natural, son implacables. Aparte de eso, son calumniadores, son intemperantes, son crueles, son aborrecedores de los buenos, son traidores, son impetuosos, son infatuados, son amadores de los deleites, marques de Dios, en realidad. Pero, ¿dónde radica la peligrosidad de la cual quiero que te cuides, Timoteo? En que estos miserables tendrán apariencia de piedad. Parecerán hijos de Dios, parecerán atalaya y centinelas del tercer ángel. Pero en realidad, en realidad, niegan la eficacia de esa piedad. Esa piedad que aparentan no es eficaz. Es decir, no produce los frutos de justicia. Esto es tremendo, porque si el Señor no lo permita, pero si nos encontramos, ustedes que me están escuchando, si ustedes analizan la descripción que se hace de los hijos del diablo acá, y en algo nosotros nos parecemos, tenemos que rápidamente ponernos a cuenta con el Señor y que nos ayude a salir de esa descripción horrenda que se hace acá del hipócrita, del falso, de que el que en realidad puede engañar y tiene la capacidad de embaucar a los hermanos, pero a Dios no lo engaña. Cuando ese nombre pasa ante el juicio, será hallado falto. Y la Escritura dice que tendrán vergüenza de su desnudez, porque a los seres humanos pudieron engañarlo, pero a Jehová no lo engañaron. Jehová sabía que esos hombres eran impíos realmente y que solamente tenían una apariencia de piedad, pero en realidad en su interior, en su vida íntima, en lo secreto, eran unos corruptos. ¿Se acuerdan de la visión de Ezequiel capítulo 8? Donde él habla de los ancianos de la casa de Israel y cosas horrendas que hacían en secreto pensando que Jehová no los veía. Esa es falta de temor a Dios. Su preocupación o su vida religiosa estaba enfocada en el público, en aparentar verse muy correctos, pero en realidad estaban dominados por sus pasiones. Y cuando no los veían, ellos hacían toda clase de abominaciones. Lo mismo está describiendo el apóstol Pablo cuando habla acá del carácter de los hombres en los postreros días. Pablo está describiendo a aquellos que no recibirán el sello de Dios, porque en realidad engañaron y se autoengañaron creyendo que eran atalayas, claro, pero del diablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Es decir, su aparente ministerio piadoso, su obra piadosa, su imagen, su puesta en escena, su actuación piadosa, no era real, no era genuina. Por lo tanto, no podía producir los frutos. En otras palabras, el Espíritu Santo no genera frutos en esa persona porque es impía. Y no solamente que es impía, es impía porque quiere ser impío, porque ama los deleites más que a Dios. De ahí los casos de corrupción que hemos sabido en estas últimas décadas. De sacerdotes, de monjas, de religiosos y religiosas, de pastores, de instituciones religiosas corruptas, donde las personas se enteran de que ha pasado esto y ha pasado esto otro, y han habido violaciones y abusos sexuales y abuso de poder, corrupción económica. Todo eso tiene que ver con mugre que sale a la luz. Y eso es lo que está describiendo Pablo acá. Está describiendo una clase de, entre comillas, hermanos de Timoteo. Y sin embargo, son unos corruptos miserables que saben esconder muy bien sus defectos de carácter. El carácter también se puede fingir. Pablo está describiendo un carácter fingido. El tener apariencia de piedad es fingir un carácter semejante al de Cristo, pero en realidad el corazón está lleno de mugre, de basura, de desorden y de demonios. En vez de ser habitación, el que tiene apariencia de piedad, en vez de ser habitación del Espíritu Santo, es habitación de demonios. En otras palabras, el hermanito que no tiene una piedad genuina es susceptible de ser poseído por demonios. Y si ustedes recordarán lo que yo les he enseñado sobre la posesión demoníaca, ustedes sabrán que no necesariamente el poseído es aquel que tiene convulsiones y lanza escupitajos y bota espuma por la boca y no sé qué cosa. No. No necesariamente. Hay endemoniados que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir esto de que negarán la eficacia? Cuando la piedad es eficaz, acá dice que estos miserables tienen apariencia de piedad, o sea, no es una piedad verdadera. por lo tanto, al no ser real su piedad, esta que aparentan tener no es eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un hijo de Dios posee una piedad genuina, es decir, no solamente se ve, sino que es. No solamente lo es exteriormente, sino que también lo es interiormente. Cuando eso sucede, esa piedad es eficaz. Y la piedad es eficaz en tanto y en cuanto ésta produce los frutos del Espíritu. Porque en el que practica la piedad, mora o es morada del Espíritu Santo. no hay estar en la piedad es haber superado el conflicto entre la carne y el Espíritu. Porque ambos se oponen entre sí. No pueden cohabitar en un solo cuerpo. O eres dominado por los demonios, aunque sea el más chiquitito del reino de los demonios, o eres o estás bajo el dominio del Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu de Dios en tu vida es eficaz por cuanto genera los frutos de la presencia del Espíritu. A contrario sensu, la ineficacia de la piedad perpetúa los defectos de carácter mencionados por Pablo acá. ¿Se está entendiendo? ¿O estoy hablando en chino? Esto es para la mente que tiene sabiduría. Esto es lo que tienen que estar hablando los atalayos hoy día. porque la misión del maestro bíblico es guiar a las almas a la perfección del carácter y no a la satisfacción morbosa de datos y teorías que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita evita hoy diríamos bloquealo quítalo de whatsapp gente tóxica que lo único que busca es hacerle la vida cuadro a otro a estos le dice a Timoteo evita y lo sigue describiendo porque de estos y ahora por favor pongan atención lo que viene esto es sumamente fuerte yo lo he visto en persona esto no voy a no voy a hablar más porque si me suelta la lengua versículo 6 estoy en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6 porque de estos cuáles son estos bueno los hombres amadores de sí mismos etcétera 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 todos estos miserables ellos son estos porque de estos son los que se meten hay unas versiones bíblicas que dice los que se introducen los que se meten en las casas que está diciendo Pablo yo les voy a decir una cosa y esto estoy seguro no lo han escuchado en ninguna parte Pablo del versículo 1 al 5 lo que hace es una descripción general de estos hijos del diablo que aparentan ser piadosos o consagrados diríamos hoy día o espirituales lo han escuchado ustedes cuando los hermanos dicen guiándose porque esta es una expresión estúpida de hermanos estúpidos que son superficiales y pocos sabios ¿no han escuchado ustedes esta estupidez cuando un hermano dice ay ese hermano es muy espiritual ¿no han escuchado ustedes eso? júntate con ese hermano que ese hermano es muy espiritual ¿no han escuchado eso? mira ese hermano se nota que es consagrado ¿ha escuchado usted eso? bueno no te confíes es mejor a veces los consagraditos dan grandes sorpresas y los hermanos que no parecen tan consagraditos pero son más sinceros ¿verdad? para expresarse para actuar son más son más espontáneos a veces ellos son más limpios de corazón y todo eso que se ven tan correctito con la camisita con su traje con la corbata y se ven tan lindos ¿no es cierto? oiga eso los escogen de adorno en los templos ¿se han dado cuenta? que al más santurrón los cogen de adorno lo ponen en la puerta para que reciba la gente lo ponen ahí los cogen de diácono lo ponen en el púlpito para que predique porque tiene buena presencia es apuesto ¿no es cierto? pongamos a la hermana a cargo del coro porque es más buena moza mira se ve tan linda con su falda larga se ve tan consagrada el apóstol Pablo no es un llamado a no guiarnos por eso los fariseos se veían muy lindos por afuera con sus trajes su filactería y sus mantos blancos respetables como maestros de Israel y que le decía Jesús que le decía Jesús bueno lo mismo que describe Pablo estáis llenos de huesos de muertos estáis muertos por dentro sois unos falsos vuestro padre es el diablo bueno del versículo 1 al 5 Pablo está describiendo de manera general a estos miserables hipócritas pero en el versículo 6 comienza a darnos unos datos unas señales que nos permiten darnos cuenta de a qué tipo de miserable específicamente se está refiriendo él Pablo no está describiendo al hipócrita que es inútil en la congregación ese que pasa desapercibido ese que no es ni fu ni fa que ciertamente los hay y siempre los ha habido Pablo está hablando de una clase de falsos que son activos Pablo está hablando de una clase de hijos del diablo que están en la iglesia y que son notorios son connotados son líderes son aquellos que que muestran su piedad su compromiso ¿por qué les digo esto? porque dice acá en el versículo 6 porque de estos son los que se meten en las casas estos hacen obra misionera estos son de aquellos que entran a los hogares estos son de aquellos que andan de casa en casa y no necesariamente laicos acá también pueden haber pastores se me viene en la memoria uno que conocí una vez acá en Chile se dice sacar la vuelta porque como la mayoría de los pastores son flojos y araganes son unos parásitos esa es la verdad trabajan lo justo y necesario para que a fin de mes le paguen el sueldo yo conocí a uno no voy a decir el apellido pero pero me engañó me engañó bien y engañó a mi tía y engañó a mi mamá y engañó a varios porque ella se iba a meter a las casas y estaba toda la tarde ahí toda la tarde estaba ahí echado en el sillón con la excusa de visita misionera y estaba tanto tiempo metido en la casa que mi tía ya se estaba aburriendo de tenerlo todos los días porque iba todos los días por supuesto que hizo mal su trabajo dice que estos miserables se meten en las casas andan de casa en casa y no solamente eso dice que llevan cautivas a las mujercillas saben ustedes que la versión la versión de jerusalén en este versículo no dice mujercillas dice mujercillas señor mío y que es eso de que llevan estos miserables llevan cautivas a mujercuelas miren que fuerte la biblia ustedes creen que yo hablo fuerte ustedes creen que yo a veces soy un poquito desubicado cuando me expreso no yo soy un pan de azúcar comparado con el apóstol pablo el apóstol pablo dice que acá hay mujercuelas que hay mujercillas es una expresión despectiva hacia cierto tipo de damas y la versión de Jerusalén que es mucho más fiel al griego dice mujercuelas y eso porque quiere describir una clase de hermanas porque quiero aclarar eso cuando pablo describe a estos miserables y a estas mujercuelas está hablando de hermanos está hablando de supuestos creyentes no está hablando del mundo impío del pagano no cierto del gentil del samaritano de ese que está ajeno a la verdad de dios no 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 este capítulo si bien es aplicable a un impío no creyente no cristiano pablo está hablando de de impíos que aparentan ser hijos de dios pero son hijos del diablo y él habla de que estos miserables entran a las casas claro como son flojos y son ociosos andan de casa en casa no cierto que se yo y que pasa cuando van de casa en casa y frecuentan mucho las casas por eso que una vez yo a un joven que alguna vez me colaboró le di varias veces consejos de que no estuviese más de dos días de visita misionera en una casa y en lo posible no alojase en la casa de la familia donde lo reciben solo que a veces nosotros los misioneros tenemos que alojar en las casas porque los hermanos no cooperan con un lugar para alojar no son capaces de invertir en un hotel o en un hospedaje sino que ellos amablemente yo entiendo eso la hospitalidad pero a veces no podemos los misioneros alojar en casa de cualquier hermano porque hay hermanos o hay familias que son débiles en la fe y ocurren cosas extrañas así que no es que uno rechace la hospitalidad sino que a veces no es aconsejable y prudente alojar la casa de los hermanos entonces los hermanos tienen que darle la opción al misionero quiere alojar en nuestra casa o le gustaría que le pagásemos un alojamiento afuera y apenas amanezca usted se viene a nuestra casa a enseñarnos la palabra de Dios eso es lo correcto pero como la iglesia no tiene mucha educación y menos preparación bíblica entonces esas cosas se van no las conoce no se va a eso ¿vale? bueno así que yo siempre a quienes alguna vez me colaboraron yo les decía mira si me quieres apoyar en la obra misionera y te invitan a un hogar o vas a reforzar el hogar que yo estoy asesorando y estás aprendiendo porque eres un aprendiz no te quede más de dos días alojar en una casa si es que la casa es confiable porque a veces el marido no es muy cristiano que digamos o la esposa no es muy cristiana que digamos y suceden cosas o tiene hijas entonces no es aconsejable bueno ¿qué sucedió? una vez este misionero se quedó más de dos días no me hizo caso y terminó fornicando con la dueña de casa emborrachándose con el dueño de casa y después acostándose con la hermana del dueño de casa de la dueña de casa o sea esas cosas suceden porque son amadores de los deleites más que de Dios que son impíos realmente que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella en ese sentido no actuó no actúa la eficacia la eficacia implica la eficacia de la piedad implica una sujeción de los placeres de los deseos de la concupiscencia una crucifixión una negación del yo una fuerza de voluntad fortalecida por la gracia de Cristo producto producto de una relación viva diaria vital en Jesucristo como Señor y Salvador cuando eso no existe comienza a haber una experiencia de apariencia oiga cualquiera habla por YouTube ahora y enseña la Biblia si eso lo puede hacer cualquiera acá dice que estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas ¿qué significa esto de que llevan cautivas? quiere decir que conquistan interesante oiga yo no estoy inventando nada vaya a otra versión bíblica a comparar lo que estoy diciendo llevar cautivas quiere decir que conquistan envuelven como con miel convencen acá en Chile diríamos vulgarmente se engrupen saben ustedes cuando ustedes van al comentario bíblico y leen lo que explica sobre estos versículos el comentario bíblico dice que estas personas son charlatanes así con esas palabras el comentario bíblico dice son charlatanes que envuelven cautivan hechizan a hermanas que están en las casas pero que no tienen una preparación bíblica una experiencia espiritual sólida entonces son débiles y se dejan seducir y entusiasmar por el discurso del misionero que llegó que nos vino a ver y no sabe nada que metieron al mismo diablo en la casa eso pasa estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujerzuelas o mujercillas cargadas de pecado eso de cargadas es abrumadas es decir son personas que al igual que el charlatán son débiles todavía predominan los deseos del viejo hombre la vieja mujer si una persona todavía dominada por una fuerte debilidad carnal no puede dedicarse a la obra misionera no puede no puede está incapacitado y tiene que ser honesto no puede estar visitando hogares si tiene fuertes debilidades sobre todo con el sexo cargadas cargadas es decir abrumadas de pecados y son arrastradas arrastradas dice relación con un zarandeo arrastrada arrastrada es algo que no tiene solidez no tiene un ancla no tienen un áncora no tiene una estabilidad un cimiento sino que son fácilmente movibles por eso dice son arrastradas el que no está firme o la que no está firme es arrastrada en este caso por quien es arrastrada bueno por el infeliz hijo del diablo lo que se mete en las casas con la última novedad profética y hay todos que en entusiasmados son arrastradas por diversas es decir variadas conscupiscencias variadas quiere decir toda clase un sinnúmero de conscupiscencias de deseos el el hijo del diablo que se cree misionero en vez de fomentar y que su piedad sea eficaz para producir piedad en el hogar donde va lo que produce es la exaltación de los deseos por eso que este servidor es un enemigo de esos misioneritos que se ven tan lindos con corbata y con camisa y las mamás los invitan porque son buenas juntas para las hijas ¿le ha pasado? ¿han visto eso ustedes en su medio? ¿no es cierto? que las mamás felices llegó el misionero llegó el misionero y el chico se ve tan lindo con su camisa de su oeste con su piocha acá ¿cierto? identificatoria y todo ordenadito y termina acostándose con la hija de la doña casa no todo lo que brilla es oro y eso es lo que está enseñando Pablo estas hablando de estas mujerzuelas o mujercillas por favor cuando yo digo mujerzuela no me estoy refiriendo a prostituta Pablo habla de mujerzuelas o mujercillas para tratar para describir a cierto tipo de hermanas que son corruptas de corazón igual que el falso maestro el charlatán que visita los hogares y por eso tal palo tal astilla demonios con demonios se llevan bien estas es decir estas mujercillas siempre están aprendiendo esto de aprendiendo es algo subjetivo en realidad es obvio que Pablo está describiendo a ciertas hermanas y por favor también pueden ser hermanos pudo haber dicho hombrecillos bueno dice acá que están aprendiendo porque le digo que esto que siempre están aprendiendo es subjetivo porque en realidad Pablo está describiendo a personas que en realidad no han aprendido nada pero en qué sentido están aprendiendo el falso maestro el falso maestro basa la baja el basa el éxito de su ministerio o o o se mueve en base a la presentación de temas ilusorios temas extravagantes temas sensacionalistas temas teóricos especulativos para poder lograr audiencia y protagonismo es algo superficial por eso dice tiene apariencia de piedad los hermanos se entusiasman porque creen haber invitado a un hombre consagrado pero en realidad es la puesta en escena justamente para asegurar el éxito de su trabajo pero no es real no es genuino por eso que el apóstol Pablo dice pero negarán la eficacia de ella su aparente piedad es ineficaz no es real entonces el humo que enseñan es eso humo humo entonces esta mujercilla dice que están siempre aprendiendo pero que aprenden humo coma dice después acá y nunca claro después de aprender tonteras cierto o sea el misionero en vez de ser un ejemplo de victoria sobre el pecado y así mismo guiar a sus oyentes están preocupados de cosas superficiales y laterales se pasean por el mundo promoviendo teorías que supuestamente anuncia la segunda venida otros que hay que hablar en hebreo etcétera etcétera para qué describir a la cantidad de perturbados que andan paseándose de país en país de hogar en hogar entreteniendo a la gente alimentándoles el morbo y la gente en realidad aprende pero que aprende cuento fábula supersticiones teorías y en realidad nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y cuál es el verdadero conocimiento de la verdad lo peor de todo es que el humo lo venden como mensaje del tercer ángel pero es humo es vapor es una ilusión es un espejismo hay una cita que ustedes la conocen y reza así me han escrito cartas preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje de los tres ángeles o no algo así era y he respondido es el mensaje del tercer ángel en verdad lo que hacen los siervos de Dios si van a los hogares es poner énfasis en la justificación por la fe porque es la herramienta teológica espiritual para enseñar a la gente la cómo obtener la victoria para no tener esos defectos de carácter que están descritos acá por eso que dice que estas mujercillas versículo 7 están siempre están aprendiendo pero nunca eso de nunca quiere decir que son incapaces son incapaces de llegar al conocimiento acuérdense la palabra griega pyknosis ¿se acuerdan? que la palabra conocimiento en la Biblia es mucho más que información dato teoría conocimiento dice relación con discernimiento quiere decir con una con un conocimiento exacto preciso genuino del texto del sentido de lo que quiere decir el texto bíblico bajo la supervisión del Espíritu Santo ese es el que realmente obtiene conocimiento de la verdad está el conocimiento superficial teórico que es la gnosis pero está la epignosis que es el conocimiento espiritual de discernimiento de sabiduría bueno estas mujercillas nunca pueden llegar a ese nivel de profundidad nunca y luego Pablo en el versículo 8 ya vamos terminando da un ejemplo increíble porque compara estos hijos del diablo con dos personajes de los cuales no se tiene conocimiento bíblico pero están nombrados acá o sea están nombrados pero no se tiene más información de ellos dice el versículo 8 y de la manera que janes y jambres bueno yo no he encontrado en el resto de la biblia que estas dos personas aparezcan por ahí pero estos dos nombres aparecen en el targum judío no es un libro inspirado no es un libro que pertenezca al canon bíblico es para los que no sepan el targum judío es un libro es un libro de comentarios es un libro el targum son comentarios bíblicos en arameo donde valga la redundancia donde se comenta la biblia hebrea ¿vale? el targum es un comentario bíblico en arameo donde se comenta la biblia hebrea pero en arameo y eso se llama targum son comentarios bíblicos de rabinos ¿vale? y ahí en esos targum aparecen nombrados estos janes y jambres que Pablo los compara con los hipócritas que están descritos acá con los falsos maestros en realidad charlatanes y de la manera que janes y jambres resistieron o sea se opusieron así como janes y jambres se opusieron a Moisés ¿no es cierto? a ver si van para allá a lo mejor aparecen allá estos jambres pero no creo porque en realidad cuando usted va a cuando usted va a éxodo 7.11 que es donde Moisés está frente al faraón pidiéndole que deje ir al pueblo y Moisés hace unos actos maravillosos ahí por obra y gracia del poder de Dios y llegan los magos después e imitan lo que Moisés había realizado bueno según el Targum estos janes y jambres eran magos que obstaculizaron el ministerio de Moisés y Pablo los ocupa de ejemplo para compararlos con los falsos maestros que tendrán apariencia de piedad en otras palabras la descripción que hace Pablo de los parlanchines de los charlatanes de los falsos maestros de los anticristos de los hijos del diablo de los que son peligrosos de lo que Timoteo tenía que evitar de los que tienen apariencia de piedad pero en realidad son impíos Pablo los compara con janes y jambres supuestamente magos diabólicos que se opusieron a Moisés es decir eran seres humanos al servicio del diablo igual que estos que están descritos acá en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés así también estos lo que está describiendo resisten es decir se oponen eso de resiste es como anti por eso yo le decía que estos son anticristos son contra Cristo por eso que Pablo dice acá resisten están en contra se resisten a la verdad y sigue describiéndolos no solamente le dice peligrosos a estos evita sino que Pablo dice que son hombres corruptos que fuerte dice que son corruptos pero son corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe que es reprobos bueno reprobos es aquel que es reprobado aprobado es aquel que es aceptado en un examen por ejemplo cierto yo me presento en un examen y si respondo bien o califico o soy idóneo para pasar al siguiente nivel siguiente curso pues la comisión de profesores que me evalúa me aprueba pero si no cumplo las condiciones me reprueba soy un reprobo soy rechazado interesante que en el juicio investigador en la etapa final juicio de los vivos seremos o aprobados o reprobados bueno pablo está describiendo acá un tipo de personas que son corruptos de entendimiento porque en vez de enseñar la sana doctrina se pasean por todas partes en todos los países no es cierto para las casas de los hermanos enseñando puro humo y dice que son corruptos de entendimiento es decir tienen un conocimiento superficial lo suficiente para ser charlatanes pero no conducen a las almas al verdadero conocimiento de la verdad y pablo le dice que son reprobos en cuanto a la fe no tienen la fe verdadera curioso que también nosotros por la palabra de dios reconocemos a un grupo especial no han escuchado ustedes que la biblia habla de un grupo especial que dicen que tienen la fe de jesús han escuchado ustedes esa descripción no habla la biblia de un grupo especial de un remanente de un residuo y lo describe como un grupo que tiene la fe de jesús bueno ellos no son reprobos pero pablo está describiendo acá a unos que son reprobos en cuanto a la fe estos miserables no tienen la fe de jesús pero si aparentan ser misioneros de jesús porque tienen apariencia de piedad último versículo de hoy y pablo nos dice justamente el fin de estos impíos más más no irán más adelante más no irán más adelante más adelante ¿por qué? porque su insensatez una persona insensata igual que las mujerzuelas o mujercillas que están descritas acá el insensato es aquel que le falta entendimiento y vuelvo a repetir no me estoy refiriendo a la gnosis no me estoy refiriendo al entendimiento de datos cualquiera lee el libro del espíritu y la profecía cualquiera lee la biblia la comenta por youtube ese no es el tema acá está hablando de un entendimiento de la correcta hermenéutica de la correcta interpretación armoniosa y general del texto ese es el que tiene un verdadero entendimiento el que tiene entendimiento comprende lúcida correcta exactamente lo que el autor bíblico quiere expresar y así lo enseño tal cual como lo describe la escritura y mi mi conexión mi experiencia íntima con la enseñanza bíblica con el texto bíblico es tal que el maestro bíblico el estudiante bíblico se confunde se 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 impregna se deja traspasar se deja conquistar se deja dominar por la enseñanza bíblica al tal punto que el hijo de Dios asume como principio como principio de vida las enseñanzas bíblicas que ha aprendido no hay contradicción no hay hipocresía no hay doble careta el hijo de Dios vive disfruta desenvolverse en la vida cotidiana según los principios de la ley es una ley andante igual que Jesús es el reflejo de lo que enseña ese es el que tiene o adquiere un verdadero conocimiento no solamente teórico sino que vivencial práctico pero estos miserables que están acá descritos no irán más adelante porque su insensatez es decir su falta de entendimiento será evidente manifiesta tarde o temprano caerán víctima de sus propias enseñanzas no han caído varios no han sido testigos ustedes de varios que han caído por lo que están enseñando y van a seguir cayendo ya han caído varios ministerios y maestruchos de décadas que hemos tenido en nuestro medio han caído finalmente porque se ha comprobado que sus profecías y sus enseñanzas son desviadas son torcidas y hay varios que están en eso ahora pero no han caído todavía pero siguen por ahí embaucando mujercillas y ingenuos tarde o temprano van a caer los que no van a caer son aquellos que se han mantenido fielmente a la correcta interpretación de la palabra de Dios no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos hablando de janes y jambres ¿verdad? engañadores opositores magos que supusieron a Moisés así que acá el paralelo que hace Pablo de janes y jambres comparándolo con los hombres de los posteriores días peligrosos es es impresionante Dios nos libre de estar en ese grupo de hombres peligrosos y vuelvo a repetir y cuando digo hombres me refiero a hombres mujeres niños al género humano ¿vale? vamos a dejarlo hasta acá esta es la segunda parte del capítulo 3 de 2 Timoteo mañana termino con el capítulo 3 Dios mediante y con sus oraciones y les voy a dar la tercera parte del capítulo 3 porque vuelvo a repetir 2 Timoteo capítulo 3 lo he dividido en tres partes ¿para qué? para ir en detalle explicándole cada versículo Dios mediante si tengo electricidad y tengo los medios y tengo internet voy a conectarme para terminar el capítulo 3 porque lo que se viene es hermoso porque ahora en adelante Pablo solamente se dedica a darles consejos a Timoteo y le da unos consejos hermosos maravillosos que tenemos que tomarlos como si fuesen para nosotros ¿ya? les leo un poquitito para que sepan se den cuenta ustedes de los consejos que le da Pablo a su hijo versículo 10 pero tú esto de pero tú es un contraste entre los que tienen apariencia de piedad y lo que Pablo espera de Timoteo pero tú que has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad voy a explicar todo eso mañana amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía ¿te acuerdas? Timoteo en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución mañana les voy a explicar estos textos bíblicos y otros maravillosos con los cuales nuestro hermano Pablo cierra estos consejos pastorales a Timoteo así que les agradezco a aquellos que han estado presentes los invito a mañana a las 7 de la tarde 19 horas conéctense contáctense conmigo a través de Telegram tenemos un grupo en Telegram donde estoy yo constantemente publicando mi trabajo y los avisos ya les agradezco su apoyo y a aquellos que se acuerdan de mí mensualmente y apoyan mi trabajo de docencia y de enseñanza su aporte y su donación es mi salario este es mi trabajo para esto he sido llamado así que oremos al Señor bendito Dios y Padre gracias en esta noche por esta enseñanza maravillosa que nos has otorgado a través de tu Espíritu Santo gracias porque has permitido poder tener los medios para poder conectarnos electricidad alimentación salud gracias Padre te ruego que este tema que hemos dado pueda llegar a aquellos que realmente lo necesitan bendice y fortaleza a los oyentes y a aquellos que están pasando necesidades complicadas en su vida familiar personal matrimonial Padre ten misericordia de ellos y brindales una salida gracias Señor por esta oportunidad y ayúdanos a poder reencontrarnos en una próxima transmisión te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús Amén llame bueno queridos amigos vamos a dejarlo hasta acá nos encontramos este Dios mediante mañana para continuar con la carta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo que Dios les bendiga a todos saluditos nos vemos por Telegram te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI Docencia Final Internacional tu donación es nuestro salario que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.